hola amigos del canal bienvenidos a puyo 26 militar sol plus cr aquellos amantes de los accesorios militares esta vez les traigo un nuevo vídeo no me he perdido en el limbo aquí estoy sigo este actualizando vídeos y esta vez les quise traer estas dos piezas de colección dos chamarras una en camuflaje woolen y la otra en verde olivo estas son piezas baluartes que se usaron en la guerra de vietnam y lo puedo decir con mucha categoría y con mucha sinceridad aquí yo no tengo ninguna copia aquí no tengo nada que no sea de la era vietnam son piezas originales acá puedo observar la etiqueta completamente original coad camuflaje w r no sé qué significa popling number y ahí está el número de serie 100% cotton y ahí está todas las instrucciones está tan deteriorada que vea cómo está la etiqueta todavía la sigo conservando esta es una pieza que yo la tengo prácticamente en en el museo ahí la tengo guardada es un camuflaje que se utilizó en la guerra de vietnam este camuflaje no es el tradicional camuflaje woolen pero se parece si tengo una pieza por ahí para ver como esa pieza como ese camuflaje este es el tradicional woolen moderno y este es un camuflaje totalmente diferente en el aspecto de camuflaje las bolsitas completamente originales con sus botones con sus botones es una pieza que está conservada ahí pueden observar la otra etiqueta la etiqueta de de talla small regular y ahí trae unos números que la verdad no sé me imagino que es el la hechura la talla el largo y demás esta es la tradicional chamarra woolen completamente original un baluarte de la historia de la guerra de vietnam y esta verde olivo también es completamente original ya que no les miento aquí está la etiqueta que hace constar que estas piezas son originales ponga cuidado coax man wind resisted restock secado rápido poplin poplin olive green army shake no sé qué class número 1 ahí está la fecha de esta chamarra del 70 completamente original esto es un baluarte es una pieza de colección a mí me gusta coleccionar este tipo de piezas y pueden observar esta otra etiqueta small short y ahí están los números que hacen acreditar que estas piezas están bien conservadas tengo que modificarlas en este aspecto ahí después les voy a traer cuando ya estén modificadas las etiquetas muy importante ahí va a ver después cuando les traiga estas piezas ya modificadas espero que les guste el vídeo se suscriban a mi canal mi nombre es bernie soy costarricense amante de los accesorios militares de esta vez les traje dos piezas importantes que se usaron en la guerra vietnam en las tradicionales chamarras en woodland y en verde olivo muchas gracias pero sus comentarios se suscriban a mi canal y no se te olvide darle like al vídeo para seguir trepando de este tipo de artículos ahí después les voy a traer otro vídeo de estos personajes este tema es el verde olivo y el tormenta al desierto y el tolmento al desierto ени